Música La técnica del instrumento que funciona es líquido En la civilización inca ponían chicha Vamos a comprobar Echamos el líquido Por aquí No importa cualquier líquido sea ahora Ya puede tocar No es exacto Puedes echar un poquito más No hay problema Probando Ahí está Tapamos Ahí está El nombre de ese instrumento El nombre se llama botellas silbadoras Pero originalmente su nombre es un ataque Que quiere decir las botellas que cantan o silban Ahí tenemos El loro Imagínate un loro papagaio Vemos Y ahora vamos a ver La flauta La flauta bifónica Uno es macho Siempre había dualidad Se toca acá Y esto será para la ceremonia Ahora la técnica Ahora la técnica ellos pintaban con minerales, piedras, monedas Es una técnica antigua Es una técnica antigua Esta pintura no se bora para nada Una técnica antigua Bifónica Flauta bifónica Dos flautas O yanantin, la dualidad Yanantin es sketch Yanantin, dualidad Significa hembra de macho Ellos han utilizado siempre la dualidad Yanantin Ok Perfecto para ustedes Muchas gracias